Que yo me quiero, que yo me quiero. Hola, Bicent. ¿Qué hule? Oye, o sea, ¿qué onda con tu papá, eh? O sea, como que desde que anda como con la final y se cree como lo top de lo top de lo top y entonces como que ya no viene a trabajar, o sea, le parecemos como guacal a los de la terminal. No, ¿qué pasó? No, no, no. Es que anda bien ocupadísimo. Además, pues ahorita como no está la langosta, pues le cayó doble chamba, ¿no? Además, ahorita pues está ahí con la fresita. Ah, o sea, ¿vino la chivis a verlo? No, no, no. No estoy hablando de doña chivis. Estoy hablando de la otra finolis. Ah, o sea, ¿la amiga de la chucha? Sí, ándale. La que está así bien guapita. ¡Ah! ¡Echente cual guapita! Está toda horrenda, toda cirugiada. O sea, son de esas que así, así a lo lejos se le huele la silicona. Así. Así está, guapita. Oye, este, ¿y por qué esa vieja viene a buscar tanto a tu papá? Ah, pues traen unos negocios ahí. Además, la finolis anda cada más prendida que un árbol de Navidad, ¿eh? Sí se le nota. ¡Oh, mira! ¡Dominis! ¡Voy! O sea, sé, pero, o sea, ven ya. O sea, te estoy esperando y quiero que cuides a Francisco Javier como a tu vida. ¿Ok? Ay, papá. No, si ese arbolito yo lo voy a dejar, pero sin raíces, ¿eh? Ay, Estela, por el amor de Dios, no vayas a cometer una locura. Chale, carnal, creo que sí la reé, ¿verdad? Yo como que me voy a morir de chismoso y no de viejito. Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.